Me duele saber Me duele entender Que no serás tú A quien ve a cada mañana Encontrarme en tu mirada Es duro darse cuenta Que en un suspiro todo terminó Me destroza comprender Y duele a más no poder Que no seré yo Quien te dio un beso de buenas noches Que por culpa de mis reproches Se perdiera todo El tren partió de la estación Duele hacerse a la idea Que se acabaron las maneras Que el hombro donde un día lloraba Y soltaba todo Y un día otro se marchó Y escuchar ese teléfono Y en la pantalla no ver tus textos Y que tu nombre entre conversaciones Vaya desapareciendo Y esa historia se convierta En otra triste canción Uno 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 Dejo todo y me voy Ay como duele el corazón Se me rompió en mil pedazos Imaginé todos los días contigo Y hoy me he vuelto el enemigo Y desde el día uno Prometimos no lastimarnos Debo hacerme a la idea Que fui el culpable de tus penas Y aquel hombro donde un día lloraste tanto Vive preguntándose en qué momento se acabó Y hasta pintaste tu cabello Te vi tan bella Te vi sonriendo Y tu nombre en mi cabeza Sigue apareciendo Como un gran momento Que en un segundo se pasó Pero ya todo terminó Uno 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 Desc Force Dejas Dejas Si Gracias por ver el video.